La Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional pronostica días calurosos para el fin de semana, pero se anticipa un aumento en el potencial de lluvias por influencia de una onda tropical y una zona de baja presión. Para este sábado se prevén temperaturas de los 31.0 a 35.0 grados en Quintana Roo y sistemas de baja presión favorecería de chubascos a tormentas puntuales fuertes en las zonas noreste, centro y oriente de Yucatán, norte, centro y sur de Campeche y en el centro y sur de Quintana Roo. Para el domingo se anticipan máximas de 33.0 a 37.0 grados para Yucatán y Campeche, así como de los 31.0 a 35.0 grados en Quintana Roo. El desplazamiento sobre la región de una onda tropical favorecerá el aumento de nublados y precipitaciones. Por lo anterior se pronostican lluvias fuertes en las zonas oriente, centro, sur y noroeste de Yucatán, centro y sur de Campeche y en el norte y centro de Quintana Roo.